¿Por qué será que yo tenga la teña de buena para decirte que coja para acá? ¡Hey! ¡Dime! ¡Wei! En Salamanca ¿Quién quiere saber dónde está? ¡Aló! En Salamanca A las 11 yo ya tiene hora A ver yo muero, para acá A las 11 yo ya tengo ¿El nombre es tuyo? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Licenciado Daniel Aracena Somos abogados de orden y comunitarios de esta comunidad de Salamanca Estamos aquí en pie de lucha Nosotros tenemos el centro educativo Tolentino Domínguez Paralizados, los padres, la comunidad dijo ya basta Ya basta, autoridades Nosotros desde a partir de hoy Desde las 7 de la mañana Hasta el viernes 3 Estaremos paralizando El centro educativo Lo que es la docencia ¿Por qué razón? Y ustedes se preguntan ¿Por qué razón están paralizando el centro educativo? La docencia Yo como profesional que soy Yo quiero que mis hijos también sean profesionales Pero Una cosa no tiene que ver con la otra Los profesores Que viven transitando por ahí a diario Están arreglando su vida Aquí cuando se enferma una persona Hay que dejarlo morir Porque Ustedes ven la situación de la carretera Ustedes vinieron un buen burro Si no, usted no llega aquí a esta comunidad Pues por esa razón Le estamos haciendo un llamado Al señor excelentísimo presidente de la República Dominicana El 5 de junio Del presente Del año Del año pasado Perdón Se comprometió con una comisión De esta comunidad En la comunidad de Palo Alto Donde estaba Se lo estoy dando con lujo y detalle Donde estaba inaugurando La electrificación de la comunidad de Palo Alto Y ahí Las autoridades Del ayuntamiento Municipal Encabezado por Miguel Ferreri Charro No quería Impedir el paso De que le estábamos dañando las imágenes Al presidente de la República Y yo me pregunto Si es la única forma que tenemos O el único método De que el presidente vea Nuestro llamado ¿Qué podemos hacer? Si no contamos con las autoridades Locales Que están para Darnos la mano a Miguel Y lo que nos está destruyendo Pero nosotros La comunidad dijo Ya basta Y hasta el viernes Estaremos aquí Si Dios lo permite Y con la ayuda de ustedes ¿Y obra pública qué dice? Obra pública Esto es un chantaje El ingeniero Yo no estaba aquí Yo estaba fuera del país Pero tengo toda la información Porque desde allá Encabezaba Muchas actividades Y ese chalatanazo El ingeniero Alexis Sosa Vino a esta comunidad Y tenemos todos Los videos De ese señor Hablando mentiras Ya esa carretera Se ha hecho como 10 veces Y cada vez que vienen Vienen con promesa Cada vez que tenemos Una protesta Ahí es que llegan los equipos Desde que ellos supieron Que yo estaba aquí Y que encabezo Esta comunidad En este sentido Para lograr nuestro objetivo Que es la carretera Vinieron de una vez Con equipo A rapar carretera Nosotros no queremos Rapadera Nosotros queremos Construcción con carretera Eso es lo que nosotros queremos Tu nombre es Daniel Azul Gracias Daniel Tenemos muchos años Aquí En lucha Con esta lucha Por esta carretera Queremos Que por favor Que esto llegue Hasta los oídos Del presidente Y que bueno Que ustedes están aquí Para que puedan ver Y me hubiera gustado Que ustedes vieran Ahorita Como los estudiantes En el río Traían un trapito Para quitárselo El lodo Para poder asistir A clase Ya nosotros estamos Cansados de esta lucha Es muchos años Mucha promesa Hay que se sepa Que no es política Esto no es política Esto es una lucha Que tenemos Por un objetivo Que está facilísimo Porque si se hubieran puesto Es más Esta calle Esta carretera Nosotros lo hemos pagado Muchísimas veces Con nuestros impuestos Que le pagamos al gobierno Que le pagamos al estado Entonces Es justo Que Se nos resuelva Eso es lo que queremos Que se nos resuelva Y después que se nos resuelva Bueno pues Ya se baja la guardia Pero por favor ¿Qué tiempo tienes? Con esa situación ¿Qué tiempo tienes? Tenemos muchos años Con esta situación Solamente Como dice el compañero Aquí Solamente vienen Y le pasan un greda Y peor Porque entonces Se empeora la situación ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Rosa Gracias Saludos Buenos días Mi nombre es Selene Que habita en esta comunidad La lucha que tenemos Es por la calle Porque realmente Nos ponen de relajo Vienen Pasan un greda Vienen dos obreros Hacen un trabajo Un contento Y la dejan abandonada Y no vuelven más Y queremos Ya que se termine Lo que se ha iniciado Porque está bueno Para arreglar Gracias ¿Por su nombre? Selene Gracias Señor presidente, no queremos rapaderas, queremos carreteras. Señor presidente, no queremos rapaderas.